No, 3, 2, 1. Gracias, estudios. Un 2 de abril, quizás con un significado especial, más allá de que mucha gente lo tome nada más que como un feriado, saber que no va a trabajar, pero la cuestión Malvinas tendría que estar todos los días en el sentimiento de todos los argentinos, sobre todo en los últimos tiempos en función de estas gestiones que se viene haciendo el gobierno, por lo menos para que se discuta la cuestión. Rafael Roarte, ¿qué piensas al respecto? Yo creo que a nosotros los veteranos de guerra, más allá de un nuevo aniversario, por la edad que ya tenemos, cada vez estamos cambiando más de pensamiento, al menos particularmente yo, yo lo hablo con mis amigos y debe ser que estamos más veteranos ya. y yo creo que cada aniversario más me recuerda a mis compañeros muertos allá en Malvinas, creo que ellos son los verdaderos héroes y a quien tenemos que recordar nosotros siempre, a ellos. Más allá de todo, creo que la causa de Malvinas, la gesta de Malvinas, tiene que recordarse así con los verdaderos héroes, los que cayeron allá en Malvinas, los que no volvieron. Raúl Guerreiro, ¿las gestiones van a servir para que Argentina pacíficamente vuelva a hacerse cargo del archipiélago? Mirá, nosotros estamos pensando en positivo con eso, porque la verdad es como que lo necesitamos que sea todo pacíficamente, no volver a tomar las armas para conseguir volver a tener las islas, yo calculo que sí, esto va a tardar un tiempo, pero bueno, todo el tiempo que sea necesario hasta que se pueda dar que las islas vuelvan de nuevo a la Argentina, que son nuestras. Si vos te pones a ver un poquitito dónde están las islas, el tiempo que tardás en llegar dice todo que son nuestras, ¿no es cierto? Son parte del continente. Damián Cataldi, pasaron 30 años, la cuestión, ¿se hizo carne en el argentino común? ¿Hay un sentimiento real por decir, bueno, podemos llegar los argentinos a Malvinas sin que nadie nos pida ningún papel? Yo creo que de estos últimos años, dos o tres años nada más estoy hablando, hay un cambio en la mentalidad del argentino, debe ser, porque ya pasaron un par de generaciones, porque siento que se está separando un poco más, en la cabeza de la gente se está separando el tema Malvinas en sí mismo, el tema de soberanía, de lo que significan los excombatientes, de lo que significó ese enfrentamiento con Inglaterra y con Estados Unidos, separándolo de lo que fue la dictadura militar, la cual nosotros somos los primeros que la padecimos, como soldados y como combatientes. Pero, digamos, una cosa no quita la otra, que está muy bien que, digamos, se siga juzgando, etc., a aquellos militares o civiles que participaron en las represiones y todo eso, y por otro lado se reivindique una gesta que tiene que ver hoy en día más que nada con la soberanía. En ese sentido lo que está haciendo el gobierno es positivo, se ocupa del tema, lo que a veces llama la atención es que seguimos intentando negociar a través de instituciones como las Naciones Unidas o el Vaticano, que históricamente favorecieron a los países imperialistas, a los más fuertes. Pero no está de mal las gestiones que se están haciendo, obviamente que siempre por una vía pacífica. De acuerdo al criterio suyo, por lo menos, ¿queda o resta juzgar a algunos militares de alto mando por su rol en la guerra? Sí, es uno de los temas pendientes que tenemos los veteranos de Malvinas. Queda juzgar a la conducción militar, fueron en su momento condenados seis militares, los cuales después fueron indultados por Menem y nunca más se volvió a ver la cuestión política y militar de la dirección de la guerra. Pero actualmente nosotros, el movimiento de excombatientes a nivel nacional, estamos trabajando para que se consiga juzgar a aquellos militares de carrera, a sus oficiales y suboficiales que cometieron hasta violaciones a los derechos humanos contra la propia tropa en Malvinas. Hay sentencias en firme ya, si no me equivoco, en Comodoro, en Ushuaia, y a través de eso se está gestionando que como uno de los puntos que quedan pendientes para nosotros, para los veteranos, es que se juzguen esas injusticias, esos abusos. Y hay algunos puntos más, digamos, nosotros todavía hoy, 31 años después, estamos pidiendo un censo médico obligatorio. Es increíble, no se hace. Bueno, no está de más hacerlo, no está de más hacerlo aún 31 años después, simplemente porque nunca se hizo. Obligatorio que convocen a todo el mundo. Estamos pidiendo el resarcimiento histórico, que es aquello, son los primeros 9 años después de que volvimos a Malvinas, en los que el Estado no nos dio absolutamente nada. Y que, digamos, de alguna manera tienen una deuda con nosotros por ese motivo. Estamos pidiendo la jubilación anticipada para todos los veteranos, aún los que están en la actividad privada, porque los estatales ya la consiguieron, que son temas que siguen pendientes para nosotros y por los cuales seguimos peleando. Aparte de, por supuesto, la reivindicación de la soberanía de Malvinas. Para varias generaciones que les queda ya lejos en el tiempo esto de Malvinas, y que no los conocen a ustedes. Rafael Ruarte, un joven argentino que en el año 82, ¿dónde estaba cuando lo convocaron al servicio militar? ¿Estuvo en Malvinas? ¿Entró en combate? Yo fui soldado, hice el servicio militar obligatorio, estaba en Comodoro Rivadavia. Y hice el servicio militar en el regimiento de Infantería 25 en la localidad de Sarmiento, que es en Chubut. Y bueno, de ahí fui, participé el 2 de abril y estuve hasta el 18 de junio. Que esa fue mi... ¿Pudo tirar algún tiro? Sí, particularmente la fracción mía estuvo muy dividida el regimiento. La mayoría de mis compañeros muertos estuvieron en Darwin. Y yo estuve en Puerto Argentino. A mediados de mayo fuimos a una sección con ametralladora a un monte que se llama Montequén, en donde ahí realmente pude estar disparando. Pero bueno... ¿Una historia que no la quiere volver a vivir, seguramente? No, seguramente. Yo, el otro día, yo tengo dos hijos. Tengo un hijo de 27 años y un hijo de 14. No creo que ningún padre quiera que un hijo esté en la situación en la que estuve yo. De hecho, como decía Raúl, queremos que las Malvinas sean argentinas por una cuestión pacífica, por una cuestión diplomática, que se recupere las islas. Pero creo que ningún veterano piensa en volver a una guerra, porque la vivimos y sabemos que no lleva a nada. La guerra no... Nadie gana nada. ¿La historia de Raúl Guerrero? Bueno, yo estaba haciendo el servicio militar en el Regimiento 7 de La Plata. Era soldado clase 62. Y me tocó estar para la última baja. Estaba, como ellos dicen, castigado de servicio. Tenía 15 meses de servicio. Estaba con recargo. Y ya me quedaban 15 días para volver a ser un civil. Y cuando llegó la orden de empezar a mandar cartas, documentos, reincorporar a los soldados clase 62, que se habían ido en la primera y segunda baja, y el 13 de abril partimos a Malvinas. Me tocó Puerto Argentino... No, seguimos con Damián. ¿Qué se acuerda? ¿A dónde estaba concretamente en aquel año 82? Yo le termino de contar. Y Raúl estuvo en el Regimiento 7 de La Plata, que combatió en Monte London y en los alrededores de Puerto Argentino. Yo también soldado clase 62, Regimiento 3 de Infantería Mecanizado de La Tablada. Estuvimos también defendiendo la playa de Puerto Argentino. Toda la guerra, desde el principio de abril hasta pasado junio. Y, bueno, ese fue mi rol de combate, soldado. Pero también... ¿Qué van a hacer este 2 de abril? Bueno, el 2 de abril coincide con el aniversario de Lago Puelo. Así que todos los años la municipalidad tiene la gentileza de darnos un espacio para compartir el acto. Digamos, también se conmemora el Día del Veterano de la Guerra y Caídos en Malvinas. Y, por supuesto, el acto oficial de la municipalidad. Nosotros nos concurrimos. Hubo años que no les gustó mucho su discurso. Tocó fibras que dolieron. Creo que... Bueno, fueron más las felicitaciones que recibí que... Digo, a algunos funcionarios no les gustó. Bueno, sí, pero hay temas puntuales. El tema de Malvinas es algo muy abarcativo y muy extenso. Tenemos un magnate inglés que tiene un montón... Bueno, ya saben quién es este hombre, Lewis, que tiene... Es... Yo qué sé, más allá de que si no fuera inglés sería lo mismo, ¿no? Pero en nuestro caso es como un agravante. Y, bueno, hay cosas que pensamos que también hacen a la soberanía, en definitiva, como son los recursos naturales, el agua, etcétera. Y que no pueden estar en manos de extranjeros. Punto número uno. Digamos, tiene que estar a disposición de todos los argentinos. Y también, bueno, ese es un tema que a veces son fibras que se tocan, pero son opiniones que son válidas y de todos lados nosotros, por supuesto, que repudiamos la presencia de ese personaje en esta zona. Un mensaje en este 2 de abril a toda la comarca andina. Y yo vuelvo a lo mismo. Creo que todos los argentinos tenemos que... No los veteranos, ¿no? Tienen que recordar a los caídos en Malvinas. Yo, particularmente, de mi regimiento, tengo 12 compañeros que murieron. Y todos los 28 de mayo es el aniversario de los muertos del regimiento donde yo estuve. Y cada vez que... Yo participo todos los 28. Y cada vez que voy al regimiento y veo a los... Algunos de los hijos que van al regimiento de los caídos. Y después otros soldados, como yo, que no tuvieron hijos, no tuvieron nada, porque no... La guerra les cercenó todo lo que podían haber sido. Cada vez me doy cuenta de que... Que todos los argentinos tenemos que recordar a ellos, a los que murieron allá en Malvinas. Raúl, finalmente, quizás, según 2 de abril, diferente aquí en Lago Puelo, participación popular en esto de colocar venecitas de vitrofusión en este mástil de ustedes, que significa también eso, ¿no? Compromiso. Sí, compromiso con todos los vecinos de Lago Puelo y de Bolsón. También de la comarca, ¿no es cierto? Un compromiso de que no se olviden. Que no se olviden... No por nosotros que estamos acá, por los compañeros que quedaron en Malvinas. Hay muchos excombatientes en Malvinas que todavía están allá custodiando las islas y no nos sirvemos de ello. Nada más. Gracias a los tres.